Bueno, Guillermina, ha sido un placer haber hablado. Guillermo, Guillermo, a lo Mbappé, Guillermo. Chica fea o trabalinda. ¿Me estás preguntando qué prefiero? Sí. Es complicada la pregunta. Es complicada. Si no sé, ¿sé o no sé? Porque si no sé, es normal. Desde el corazón que no sabe... Él no sabe que tengo huevos. Corazón que no sé... Ah, ¿en serio? ¿Tienes huevos? Sí, no pasa nada, ¿no? Eh, mentira, mentira. Mentira, se desconectó la llamada. Una turbulencia. Se te fue internet, ¿no? Se me fue el internet un poco. Ah, bueno. ¿Qué? No, mira, Guillermina, si tienes huevos, todo bien, eh. Te juro. ¿Estoy invitada igual al evento? Sí, 100%. 100%. Invita al evento. Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.